Se están uniendo Estamos aquí en este rescate de un gatico bebé Que cayó en medio de dos paredes bastante gruesas Y ya lleva un día allí este hermoso gatico Esperando auxilio, esperando a alguien que lo rescate Estamos en este proceso con el niño Quien habita en esta casa donde parió la gatita Son cuatro gaticos bebés que están muy pequeños Están recién nacidos Y ya estamos haciendo todo lo posible Para poder salvar a este hermoso gatico Aquí tenemos a la mamá del gatico Que está dentro de la pared con sus cuatro bebés Acompáñenos que estamos aquí Perforando esta pared Debido a que no hay otra alternativa para rescatar a este gato En la parte de arriba pueden observar allá Que no hay por donde rescatar a este gatico Si no es rompiendo la pared Es una distancia aproximada de un metro Hacia abajo Y por eso calculamos aquí esta zona acá Para poder rescatarlo Hay que perforar primero para poder sacar el gatito de allí Entonces bueno Aquí vamos Ya llevamos media hora Con este rescate Ya logramos abrir una parte del hueco Y ahí seguimos dándole a esto Ya voy para que nos cuente Ya voy, ya voy Ya estábamos con el dueño de la gatita Cuéntenos que fue lo que pasó con la gatita Bueno, resulta y pasa que la gata Tuvo los hijos allá, ¿no? Y como es de... Muestranos ahí Otra forma de sacarlo Si no es rompiendo la pared Ya llevamos media hora aquí intentando romperla La pared bastante gruesa Pero ya pronto lo lograremos Dímelo, Catira Y ya estábamos Los tubos ahí arriba Y las paredes son muy angostas No entra incluso ni la mano Para poder sacar el gatito Bueno, aquí vamos, seguimos en este rescate Acompáñenos y ayúdanos a difundir Esta labor que estamos haciendo ¡Suscríbete al canal! 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 cayó el gatito la gatito apareó en medio de estas dos paredes como pueden ver aquí no entra ni siquiera una persona y por aquí hay un hueco un hueco hacia abajo por el cual aquí vemos el niño de la casa el dueño de la gatita para sacarla y aquí estamos intentando sacar la gatita la gatita para sacarla y aquí vamos a ponerlo en directo Gracias. 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 Aquí vamos. En este gran rescate... ...entre dos paredes. Rompiendo paredes por una vida. Ahí vamos. Este gatico merece vivir, estamos aquí para garantizar su bienestar. Aquí tenemos a la mamá del gatico que está atrapada en el medio de dos palillos, hermosa gatica, muy noble, ya pronto te traeremos tu bebé de vuelta. ¡Lo sacamos! ¡Ever! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Cérquense! Aquí tenemos a un gatico, mírenlo, lo logramos salvar muchachos, gracias a todos por seguirnos, estamos aquí hace una hora haciendo este rescate, logramos sacarlo, miren, nuestro amigo, nuestro compañero aquí, le va a contar cómo ha sido la experiencia de este trabajo, va a ser más de una hora, él no ha dormido estos días por estar preocupado. Miren, está todo frío el gatico, vamos a revisar que no haya más. Ven, mamá, miren. No. ¿No hay más? Ay, menos más que no hay, menos más que no hay más, voy a ver que no haya más. Aquí está el gatico, ya le entregamos a su mamá, está todo lleno de tierra. ¿Qué es el gatico? A ver. Está el gatico, acá. Estaba en todo el borde. Bueno. Tocará llenar de cimento, para que no vuelva, para que no se vuelva a meter para allá. Esto es de guardar. Bueno, terminamos esta gran misión, que es la de garantizar el bienestar de todos los peluditos que estén a nuestro alcance. Hoy, logramos rescatar a este gatico, que está en medio de dos paredes. Y logramos romper esa pared para lograr rescatarlo. Aquí está, con vida y con sus hermanitos, con su mamá. Es una hermosa... Está lleno de polvo, muéstrame. Un hermoso macho, que llevaba atrapado 24 horas aquí, en estas dos paredes. Vamos a darle bienestar. Vamos a buscarle siempre bienestar a todos nuestros peluditos. Está todo lleno de tierra. Y eso es normal. Vamos a poner eso de la mano para que lo acicale y lo caliente. Y siga existiendo. Siga viviendo. Ay, mano. Qué maravonito. Bueno, al 20 de matemáticas de la suerte. Bueno, así culminamos ya esta transmisión en vivo. Por TikTok, por la Leva Plataforma. Seguimos luchando por el bienestar animal. Gracias por compartir. Gracias por seguirnos. Y día a día está la labor que hacemos. De todo corazón, por el bienestar animal. Gracias a todos. Chao. Hay alguien. Chico. Luchando. Chico. Chico.